Alebrijes de Oaxaca mantiene una leve posibilidad de calificar con victoria que consiguió ayer ante Jaguares de Chiapas, correspondiente al partido de la ida de la llave 2 de la Copa Corona MX. El partido se tuvo que adelantar debido a la visita que sostendrá el Papa Francisco a nuestro país y utilizará el Estadio Soque como escenario. Diego Menji marcó el primero con certero remate al minuto 8 del primer tiempo. Casi de inmediato los Jaguares consiguieron el empate por conducto de Daniel González, con potente disparo de fuera del área. Minutos después Juan Manuel Cavallo se sacó la espina y definió de chilena para poner en ventaja al equipo que comanda Flavio Davino. Para el segundo tiempo Jaguares tuvo una pena máxima y no fue desaprovechada por Adrián Marín. Era de minuto 93, el partido agonizaba y nuevamente Diego Menji metería al de la victoria y de paso le da una esperanza a Alebrijes para calificar. Para MBM Deportes, Jair Toledo.